Hola a todos, soy Soraya y aquí estamos en un nuevo vídeo, en este caso es un vídeo de enseñando mi colección de juegos de Playstation 2 Y bueno, antes de comenzar quería aclarar varias cosas sobre este vídeo La primera es que he cogido la idea del canal de mi compañero Sardifiera Él lo está haciendo, él está haciendo esta serie y he dicho, bueno, voy a hacer yo una serie con mis juegos de Playstation 2 La segunda es que algunas de las cajas de los juegos están un poquito estropeadas Básicamente era porque yo por esa época, por la época en la que empecé a comprarme los juegos estos y tal No cuidaba demasiado bien las cosas Y la segunda, ahora ya sí las cuido bien Y bueno, la segunda cosa de por qué están un poquito estropeadas las cajas Es porque, bueno, hicieron en mi casa una obra ya hace bastante tiempo Y justo la caja donde yo metí los juegos de Playstation 2 se rompió Y en lugar de... bueno, no nos dimos cuenta realmente ¿Y qué pasó? Pues que todo el polvillo de la obra y algo de pintura se metió Y yo lo intenté quitar Pero siempre algo queda Y bueno, vamos a empezar ya Y decir que esto lo estoy grabando desde el móvil Con lo cual si se mueve demasiado la cámara o mi voz se oye mal o lo que sea Se oye demasiado bajo Que espero que no haya ningún problema en cuanto a eso Es porque lo estoy grabando desde el móvil Y bueno, vamos a empezar ya Primero de todo, dejar claro que por esa época Mis gustos en cuanto a videojuegos eran carreras, deportes y algún poquito de historia Pero más carreras y deportes Prácticamente todo lo que vais a ver son carreras y deportes Voy a hacerlo en varios episodios Y empezamos con 15 juegos que yo creo que está bastante bien Iré haciendo así 15, 15, 15 hasta terminar Y bueno, vamos a empezar con este Rayman de Revolución Historia, para empezar Juegazo Me encantaba este Rayman Y bueno, me lo pasé genial jugándolo Me encantaba su historia Realmente todos los Rayman me gustan mucho Ahí no enfoca bien Ahí, ahora enfoca bien Ahí veis un poquito de imágenes del arte atrás Realmente todos los Rayman lo que digo Realmente todos los Rayman me gustan mucho Pero no sé Igual era porque este Es el primero que tuve por decirlo así De esta saga De Rayman Pero me lo pasé genial jugándolo Y me pareció una grandísima historia Y bueno, vamos al siguiente juego ya El siguiente juego es este Torrente 3 el protector Que me lo compré Pues porque las películas de Torrente Sinceramente me gustan bastante Pero es un poco caca Nunca me lo llegué a pasar ¿Por qué? Porque básicamente lo único que hacía Era meterme en el bar Que en el bar me acuerdo que había Bueno, podías andar libremente por la ciudad No era como por decirlo así Sin comparar el juego Porque compararlo sería una locura Pero es como por decirlo así El GTA, ¿no? Que puedes andar libremente por la ciudad Hacer lo que te apetezca Y bueno, pues en el bar había una Una especie de De competición Por llamarlo de alguna forma Que creo que era de tirarse pedos Y yo me metía siempre ahí Para ver si ganaba Es que no se podía hacer otra cosa El juego era una mierda Y bueno Es que el juego era muy malo El juego era muy malo Y lo único que se podía hacer era eso Ir por la ciudad Ahí haciendo un poco loco Y meterte al bar Ahí a hacer las competiciones Y tal Y bueno Bailar en las discotecas Ahí lo veis Y bueno Es lo único que se podía hacer Bueno, la verdad Bastante mal juego Las películas molan más Bueno, pasamos al siguiente juego Aquí ya empieza lo que os decía ¿No? Motor Store Artist Age Juego de carreras La verdad es que No terminó de convencerme Este juego de carreras Me lo pasé bien Lo que lo jugué Me lo pasé bien Pero tampoco Tampoco es de mis favoritos Ahí veis unas pocas imágenes Por detrás Es en nieve Ahí Bueno, también ahí hay Un poco de arena Pero es en nieve Ahí veis que está nevando Y bueno Son Motor de nieve Coches de nieve y tal Y a mí no me terminaba de convencer Pero bueno Estaba bien como digo Y bastante entretenido ¿No? Estos juegos por la época Eran bastante entretenidos Obviamente ahora estos juegos Si los sacan sin online Serían un truño puesto al sol Pero por la época A mí me gustaba mucho Sentarme En mi habitación Ponerme delante de la tele Y ponerme a jugar yo Contra la máquina Y me lo pasaba genial Bueno Siguiente juego Tekken Este juego Es la leche El Tekken Molaba la vida O sea Me pasé horas jugándolo Horas pero horas de verdad O sea Jugaba yo sola Con mi hermana Me lo pasé genial O sea Jugando este juego Con amigos Me lo pasé genial Jugando este juego Este juego Es uno de mis favoritos De los juegos que yo tengo De Playstation 2 Sin ninguna duda Y me lo pasé genial Jugándolo Muy recomendable Para todo el mundo Si alguien tiene Playstation 2 Y puede Y quiere algún Tekken O tal Pues yo le diría Que consiga este Que a mí me gustaba mucho Ahí veis un poco Los Estos que tenían El bailarín Era la leche Tío Te elegías al bailarín Y eras el puto Y eras la ama Vamos La ama de todo Ganabas sin Sin que nadie pudiera Bueno Ahora llegan estos tres Que estos son ¿Por qué los cojo en tres? Porque son un pack Que la verdad Os voy a enseñar aquí Estos tres Son un pack ¿Y por qué son un pack? Bueno Porque no me los compré En tienda Me los compré Por el centro de Madrid Yo soy de Madrid Ahí que tuerce un poco El móvil Perdonad La primera vez que lo hago Y yo me quería comprar Los Sin 2 Ahí habéis visto El Playboy de Mansion Yo me quería comprar Los Sin 2 Que era este Pero bueno La persona que los vendía Solo lo vendía Si me llevaba Aparte de los Sin 2 Los Sin 2 Mascotas Y el Playboy de Mansion Y como todos Costaban 15€ Dije Pues me lo tengo Que yo quiero mis Sin 2 Y bueno El Sin 2 Ahí lo veis La parte detrás Es Sin y ya está Pero a mi me encantaba O sea Me pasé muchísimo tiempo jugándolo Me gustaba mucho Y lo disfruté mucho La verdad Vamos al siguiente Playboy de Mansion La verdad es que Lo puse una vez Por probarlo Por no tenerlo ahí abandonado Pero bueno No me gustó Es muy del estilo de los Sin Pero a mi No me gustó este juego Porque Era como demasiado aburrido ¿No? Tener que estar ahí A ver Es que no es como los Sin Los Sin era como más Más rápido Este era como más lento Tenía mucho que Tenía Uy perdonad Tenía Tenía mucho que esperar Y tal Que se me caía el móvil Este Una mierda puesta al sol Los Sin 2 Mascotas No había quien lo Es que esto no había Por dónde pillarlo Señores Esto era muy malo No hay nada que comentar Bueno Vamos al siguiente Racing 3 Me lo compré De segunda mano Y la verdad No estaba mal del todo Pero Había otros coches de carreras Que me entretenían más Pero bueno Es que luego os digo Que en la época Todo lo que fueran Carreras Y todo lo que fueran Deportes Me encantaban Ahora ya Los deportes Si me siguen gustando Pero las carreras Ya no Ya no tanto Sigo teniendo Algunos de carreras Pero ya no tanto Ahí veis un poco La parte de detrás Fórmula 1 2016 Me gustaba mucho Este juego Yo he de decir Que la Fórmula 1 No me gusta demasiado Es más Solo tengo Este Fórmula 1 Y otro para Playstation 3 Que es creo De recordar Si no me equivoco El 11 El 2011 Pero bueno No me gusta demasiado La Fórmula 1 Pero bueno Me lo pasé muy bien Jugando a este juego Jugué muchísimo A este juego Además me gustaba mucho Porque Aunque parezca una tontería El poder elegir Tal pilotillo Y correr Aunque no me gustaba La Fórmula 1 Tío Decía Esto es la leche Y tal Y el Creo que en este Entraban Sí Creo que en este Todavía entraban A cambiar ruedas Y o sea Creo que en este Ya entraban A cambiar ruedas Y eso me gustaba mucho Y bueno Pasamos al siguiente Net for Speed Pro Street O sea Este sí me gustaba Este Este me encantaba Te le eché un montón De tiempo Chaval Este juego Me lo compré Un poco Porque me dijeron Amigos y tal Que estaba bastante bien Y dije Pues me lo voy a comprar Me lo compré Y la verdad es que Estaba genial Realmente todos los Net for Speed A mí me gustan Me parece una buena saga Que sí que a lo mejor Ha tenido en algún momento Sus altibajos y tal Pero me parece una buena saga Y este juego Me parece un juegazo Y bueno Muy recomendable Si os gustan Los juegos de carreras Y bueno Vamos al siguiente Harry Potter Quids Copa del Mundo Bueno Este juego Decir que me lo compré Un poco De casualidad Vamos a decirlo así Y es que yo tenía un juego Este juego Lo tenía Bueno este juego El Quidditch Lo tenía para La Game Boy Advance Que me lo compré Para la Game Boy Advance En primera instancia Porque no sabía Que lo vendían Para Playstation 2 Y estuve jugando La Game Boy Advance Y dije Joder chaval Pedazo de juego Y me Y estaba jugando Muchísimo 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 Pero a mí Las consolas portátiles No me terminan De gustar del todo Prefiero jugarlo En tele y tal Y entonces Cuando supe Que lo vendía Para Playstation 2 Lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Y al final Lo encontré De segunda mano Y ahí veis Buah chaval Era genial Luego al final Me gustaba más El de Game Boy Advance Yo creo que era Porque lo había jugado De antes y tal Pero bueno Este también estaba muy bien Luego vamos con Espérate Primero vamos a ir con este Que es la primera parte Con este Que es La Piedra Filosofal Harry Potter Que es la Piedra Filosofal Me lo pasé entero Me encantó O sea yo creo que fue Si no el primero Así de historia Que me pasé Si de los primeros Que tenían una historia En plan Que no eran de carrera Ni de deporte Ni de tal Ni de lucha Y me gustó muchísimo La verdad Me lo pasé muy bien jugándolo Y me lo Me lo pasé varias veces O sea me lo pasé Como dos o tres veces Y sinceramente Yo creo que A día de hoy Si me lo tuviera que volver a pasar Me lo pasaría Sin ningún problema O sea quiero decir Que no me Que no sería como Es que no No me parece un gran juego No O sea me gusta mucho Me lo pasaría Sin ninguna duda Y bueno Vamos al siguiente Harry Potter Y la cámara secreta Me gustó también mucho Creo que Si lo miras Como técnicamente Por decirlo así Creo que Es mejor que La piedra filosofal Pero a mí me gustaba más La piedra filosofal Igual es porque En la primera parte La piedra filosofal Igual es porque No sé Por muchos temas Pero a mí me gustaba más La piedra filosofal También era un poco más sencilla Por decirlo así La cámara secreta Era un poco más difícil Tenía cosas más difíciles Y tal Y como por la época Por la época Perdón No había No había No podías Meterte ahí Y ver en YouTube Vídeos De gente que dijera Pues esta pantalla Es así o esta así Me costó mucho pasármelo Pero al final me lo pasé Pero esto solo me lo pasé Una vez Pero bueno Estaba genial Estaba igualmente genial Vamos al siguiente El siguiente es este Toyo Story 3 Que me lo compré Fue el último juego De Playstation 2 Que me compré Es increíble Pero fue el último juego De Playstation 2 Que me compré Y me lo compré En verdad Porque me gustan mucho Las películas de Toyo Story Y dije Bueno pues me lo voy a comprar Que seguro que está entretenido Y la verdad es que Estaba bastante entretenido Me lo pasé entero Pero era muy corto Y tal Y bueno Si te gustan las películas De Toyo Story Te lo puedes comprar Porque te vas a divertir Pero Es un poco Es demasiado corto Y ahí veis ¿No? Vive las heroicas aventuras De la película Toyo Story 3 Mentira Era un truño No es que fuera un truño Sino que era demasiado corto Y No sé Demasiado monótono Diría yo Pero estaba bastante bien Si te gustan Las películas de Toyo Story Pues Es jugable Y bueno Vamos al Al último ya Monster Trucks Stream O sea Este juego Era la hostia O sea Era la hostia O sea Me acuerdo yo Que me pasé Horas Pero horas De verdad Días Jugando a este juego Era de carreras Bueno Era de carreras Obviamente Golpea Aplasta Y destroza A los demás conductores Y envía los En llamas Fuera de la pista En un infierno de metal Retorcido Buah 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 Oigo eso Y es que digo Me apetece jugarlo Obviamente Es un juegazo Es un juegazo Pero obviamente A día de hoy Yo creo que Enceder la play 2 Y meterlo Meterlo Y ponerte a jugar Yo creo que Hoy en día Yo creo que No lo haría prácticamente nadie ¿Por qué? Porque aunque es un gran juego Y es muy entretenido Yo en la época He estado muy entretenida Con este juego Pero la verdad es que Estos juegos Hoy en día Si no tienes online Si no juegas Contra otra gente Yo creo que No es entretenido Pero bueno Aún así Aunque pongan ahí Enfretata a tus amigos En el Fretic Modo multijugador Yo no jugaba Multijugador Bueno a ver Si que jugaba A lo mejor Con amigos Que venían a mi casa Y se ponían a jugar Con otro mando De la play 2 Y tal Pero multijugador Como tal Online No No se podía No podía Yo no podía Y bueno Pues Este me pareció Un juegazo Y bueno Lo que más he disfrutado Yo de la playstation 2 Si que hay más por ahí Seguro que saldrán Y en alguno más lo diré Pero este Me encantaba a mi Y este Si Si lo sacaran ahora mismo Para playstation 2 En plan baratillo De 15 euros O 10 euros Algo así Y lo pusieran con online Sería la leche Es que sería la leche Y bueno Pues nada más Eso ha sido todo Aquí Tenéis Los Jueguecillos De Esta vez Y bueno pues Eso ha sido todo En el vídeo de hoy Comentad Comentados primero Que si en algún momento Del vídeo He fallado Con la cámara O tal Pediros disculpas Estoy desde el móvil Es la primera vez Que hago un vídeo De este estilo Poco a poco Iré mejorando Y bueno También deciros Que como veis Lo que más me gusta Son los Juegos de carreras O deportivos Pero que también Hay alguno de historia Y bueno Ya haré próximos episodios No sé No voy a decir día Que los haré Pero ya lo haré Y deciros eso Que Que espero que os haya gustado El vídeo Porque la verdad Es que a mí me apetecía Enseñar Todos los juegos Que tengo De play 2 Y tal Poquito a poco Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós